Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Ooooooh Tochekin Un nuevo vídeo de Eee AFC 24 Ioooh Entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros La información sobre los Toch Ultimate Quienes van a ser los Toch Ultimate Que cartas tendremos en sobres Cuáles son los mejores Etcétera, etcétera Así que bueno Antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada Te van a tocar los mejores Toch Ultimate De los que salen el viernes Si no te suscribes no te va a tocar absolutamente nadie Aparte eres francés Así que yo que tú Me suscribiríais Si necesitáis monedas para comprar alguna de estas cartas En el primer link de la descripción tenéis MMOEXP La mejor página para comprar monedas de AFC24 Con el código de ir tendréis un 5% de descuento Así que bueno Dicho esto Vamos ya con las cartas de Toch Ultimate ¿Vale? Toch Ultimate Para el que no lo sepa Es la última Últimas dos semanas de los Toch Del evento de los Toch ¿Vale? Donde tenemos en sobres una recopilación De las mejores cartas que han salido durante todas las semanas En el mismo equipo ¿Vale? Los mejores jugadores de la liga Los mejores de la Premier Los mejores de la Serie A Los mejores de la League Gal Los mejores de la Bundesliga Todos en el mismo equipo Que te pueden tocar en sobres Entonces bueno Pues es bastante interesante Porque es el momento en el que Cosas más chetadas te van a tocar Y también importante Porque bueno Con las recompensas de FUT Champions Pues también habrá cosas chetadísimas Entonces bueno Pues nada Esos son los Toch Ultimate Y ya se sabe cuáles son los jugadores Que vamos a tener Entonces bueno Paso a enseñaros Cuáles son los jugadores ¿Vale? Así que bueno Por aquí tenemos Todos los jugadores Que tendremos durante el evento De Toch Ultimate En sobres ¿Vale? El primero de todos Don Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro Vamos a hacer algo ¿Vale? Para que veáis Los chetos que está esto Los Toch Ultimate Vamos a ir buscando Cada uno de los jugadores Su precio ¿Vale? Para que veáis el precio del mercado Y la carta que va a salir Bueno Vamos a tener A Cristiano Ronaldo ¿Vale? Voy a hacerlo así Para que podamos verlo Mejor Así Vamos a tener a Cristiano Ronaldo El primero de todos Siete millones y media de monedas Vale Cristiano Ronaldo En el mercado ¿Vale? El siguiente va a ser Harry Kane ¿Vale? El jugador del Bayern de Múnich Que bueno En el juego no es tan tan loco Pero igualmente Dos millones de monedas Para que veáis Todas las cartas Que va a haber en sobres A la vez Kylian Mbappé Bueno pues ya sabéis Lo que va a valer Mbappé ¿No? Quince millones de monedas Precio máximo de una carta del juego ¿Vale? Quince millonazos de monedas ¿Vale? Mbappé Tots Luego tenemos a Don Vinny ¿Vale? Vinicius Junior Por aquí Cuatro millones y medio de monedas Costará Bueno cuesta Vinny Tots Y es una carta más Que tenemos en sobres Luego vamos a tener A Erling Haaland ¿Vale? Vamos a tener al gigante noruego Seis kilos ¿Vale? Seis millones de monedas Cuesta Erling Haaland Luego vamos a tener A Smith Jugadora que ahí activa Ahora mismo en sobres también Que vale Un millón y medio de monedas Luego tendremos A Mo Salah Otra carta Pues bueno Que vale otros dos millones de monedas Aproximadamente Vamos a tener también A Don Leo Messi Por aquí Seis millones de monedas También Vamos a tener también A Jude Bellingham Por aquí ¿Vale? Jude Bellingham Seis millones y medio de monedas Cartazo increíble de Bellingham Pues eso Seis millones y medio de monedas Vamos a tener también A Jamal Musiala ¿Vale? Jugador del Bayern de Múnich Otro millón y pico De monedas Vamos a tener A Dickland Rice También Jugador del Arsenal 900.000 Por ahora el único Que ha bajado Del millón de monedas Vamos a tener Al pajarito ¿Vale? Que cuesta Millón y medio O así Si no me equivoco Ahí está Millón y medio de monedas Pajarito Valverde Vamos a tener A Aitana Bonmaty Jugador del Barça Un millón seiscientas mil monedas Vamos a tener A Theo Hernández Dos millones trescientas mil monedas Vamos a tener A Virgil Van Dijk ¿Vale? Que se también Bueno Cinco millonazos de monedas Virgil Van Dijk ¿Vale? Para que veáis Su barato precio Y por último Vamos a tener A Frimpon ¿Vale? Dos millones ochocientas mil monedas Esto es todo lo que vamos a tener Para que veáis La locura O sea En las recompensas de FUT Champions Si o si Te va a tocar algo chetado Esto es todo lo que vamos a tener Durante los Tots Ultimate Y es una barbaridad Dato curioso también El año pasado Estos fueron los Tots Ultimate Que salieron ¿Vale? En FIFA 23 Estos fueron los Tots Ultimate Que salieron ¿Qué tenían de especial? Bueno Tenían de especial Que Esas cartas Que veis ahí De color De color De color No sé hablar Tío De color morado ¿Vale? Eran jugadores Que habían ganado premios Individuales de la temporada ¿Vale? Tuvimos los Tots Ultimate Que son todos los que veis debajo Y arriba tuvimos Esos Tots moraditos Eran la misma carta Que del Tots Ultimate Solo que con la carta morada Que molaba más Y eran bueno Pues en Bappé le dieron Mejor jugador de la Ligue 1 Estaba por ahí Haaland le dieron Mejor jugador de la Ligue De la Premier Estaba por ahí Bellingham le dieron Mejor jugador De la Bundesliga Estaba por ahí O Simen le dieron Mejor jugador De la Serie Estaba ahí Lewandowski Mejor jugador De la Liga Y luego teníamos Por ejemplo A Ter Stegen Que era por el premio Por Zamora ¿Vale? Y luego Kuala Skellian Kunko Simeo Lewandowski No sé cuál Uno de ellos También pues estaría Ahí por la bota de oro ¿Vale? Bueno Por detrás de Haaland Entonces bueno Jugadores con premios Individuales en Europa También el año pasado Salieron con cartas distintas Que molaban bastante No sé si este año Lo harán El año pasado Lo hicieron Y molaba mucho Así que gente Ponedme en los comentarios Que esperáis De los Tots Ultimate Ponedme también Que carta preferís Que os toque de ahí Dejad vuestros sub Peles Suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós